En el vídeo de hoy te voy a enseñar a transformar esta caja de madera y a darle un toque súper elegante. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres ver el resultado final, quédate conmigo que te explico el paso a paso, como siempre. ¡Empezamos! Todos los materiales que voy a usar en este proyecto son de artemania.es una página donde puedes encontrar miles de productos de manualidades y también de bellas artes. Abajo en la descripción del vídeo te dejo los enlaces como siempre por si quieres echarle un vistazo. Lo primero que voy a hacer va a ser lijar la caja para que la superficie quede suave y sea mucho más fácil pintarla. Mientras termino de lijar la caja voy a mandar los saludos de esta semana que se van para Rafaela Pérez, Natalia Martínez, Sonia Arza, Verónica González y Sara Guadalupe Reyes. Un besote para todas. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo es súper fácil. Solo me tienes que dejar aquí abajo un comentario que ponga Caja de Cupas Y si eres uno de los 5 dolunáticos más rápidos que lo haces te mandaré un saludo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram donde te enseño en lo que estoy trabajando, mi día a día y muchas más cosas divertidas. Si haces cualquiera de mis manualidades no olvides etiquetarme en tus redes sociales o mandarme una foto por cualquiera de las mías y así la puedo compartir con todos los dolunáticos. Una vez lijada la caja voy a quitarle el polvo con esta valleta. Una vez limpia ya está preparada la caja para poder pintarla. Yo voy a utilizar la pintura latiza de DecoArt en el tono siempre que esté blanco. Yo siempre utilizo esta pintura en madera porque no necesita ningún tipo de imprimación y la puedes aplicar directamente. Además cubre un montón así que con una capa tendré suficiente. Solo voy a pintar de blanco las portadas del libro porque va a ser donde después voy a colocar el papel de arroz. Y siempre que hagamos decoupage con servilleta o con papel de arroz pues tiene que tener un fondo clarito para que los colores se vean vivos y no se apaguen. Una vez pintadas las portadas voy a hacer el efecto de las páginas del libro utilizando este producto que es una pintura dimensional de DecoArt. El tono es el blanco. Lo voy a aplicar con un pincel hasta que cree una capa un poco gordita y así puedes hacer la textura de las páginas. Si no tienes este producto pues puedes utilizar cualquier pasta de textura que tengas o se me ocurre por ejemplo pues porcelana fría así bien extendida o plastilina o algo así. O simplemente puedes dibujar en la línea de las páginas y ya está. Ahora con esta herramienta voy a hacer la línea de las páginas. Mirad que fácil es conseguir esta textura. Si no tenéis esta herramienta podéis utilizar por ejemplo un tenedor de plástico o un peine que tengáis por casa. Mirad que bien queda. Voy a hacer este efecto en todas las partes de la hoja. Aquí como veis me estorba el cierre. Pero es que esta caja no trae tornillos. Si habéis visto mi vídeo anterior normalmente yo le quito los cierres y las bisagras. Pero en esta ocasión como está con clavos es imposible. Pero creo que me la voy a apañar bien y al final pues quedará esto medio decente. Una vez que haya hecho el efecto de la hoja en todas las partes de la caja voy a dejar secar completamente esta pintura. Y con el color chocolate oscuro de la pintura acrílica americana de adecuar lo voy a envejecer. Voy a diluir en bastante agua el color y con un pincel lo voy a extender como estás viendo en el vídeo. Puedes dejar este efecto o quitarle pintura con más agua o con una toallita como voy a hacer yo. Así se queda impregnado con el marrón y tiene como un toque envejecido. Voy a hacer este efecto por todas las hojas. Si te gustan mis ideas no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todos los vídeos que subo. Una vez que haya secado voy a pintar el interior de la caja utilizando este color que se llama primitivo. Es también de pintura a la tiza. Lo voy a aplicar con un pincel y como veis cubre bastante con una capa tendré suficiente. Pero si quieres que el color sea más intenso pues puedes darle dos capas dejando secar muy bien la primera y después aplicar la segunda. Sigo pintando el interior de la caja y ahora voy a utilizar este color que me encanta. Se llama azul costero. Voy a aplicar esta pintura con un pincel fino para evitar salirme. Pero como siempre que hago algún trabajo de pintura, no sé si os pasa a vosotros, se me sale por algún sitio. Y como soy super perfeccionista y muy tiquismiqui pues tengo que estar siempre retocando el trabajo hasta que veo que queda como a mi me gusta. Sigo con el tercer color del interior de la caja que va a ser el color reminiscencia que es este fusia tan chulo. He elegido estos colores porque ahora lo entenderéis cuando veáis el papel de arroz porque le va perfectamente al diseño. Pero ya sabéis que si elegís una servilleta diferente o algún papel de arroz que tengáis por casa pues obviamente tendréis que adaptaros a esos colores para que todo quede en armonía y super bonito. También voy a pintar con este color el lomo del libro. Una vez seco voy a aplicarle este pegamento para decoupage de decoar en las portadas. Voy a usar una cantidad generosa de producto y lo voy a extender con una brocha. Después de extenderlo lo voy a dejar secar completamente porque así después podría hacer perfectamente el decoupage con el papel de arroz. Estos son los papeles de arroz que he elegido para este proyecto. Son de la marca Estampería y os lo enseñé en el haul de Artemanía. Lo tenéis abajo todos los enlaces por si queréis echarle un vistazo. Para pegar el papel a la caja voy a utilizar la técnica que siempre utilizo en mis vídeos porque es mi favorita y no queda ni una arruga. Voy a colocar el papel de arroz y encima este papel de horno. Después pasaré la plancha durante unos 30 o 40 segundos y el papel va a quedar perfectamente pegado. Voy a incidir en las esquinas para que luego me resulte más fácil quitar lo que sobra. ¿Veis? Queda perfecto, sin una arruga y en unos segundos. Voy a hacer exactamente lo mismo en la otra portada del libro. Ahora con esta lima de uñas voy a quitar el papel de arroz que sobra por los bordes. Como veis se quita súper fácil. Al limar los bordes me llevo un poco la pintura que tenía la caja. Y como ya os he dicho antes que soy súper perfeccionista, pues lo voy a retocar ahora con un pincel fino. También hay una opción y es que si os gustan las cosas como un poco así envejecidas o desgastadas, pues podéis dejar el efecto así. Pero yo no puedo verlas porque me pongo enfermo, así que ahora lo voy a retocar. Una vez secos los retoques le voy a dar al papel de arroz otra capa de pegamento para decoupage. Así va a tener una protección extra. Y una vez que ha secado completamente, porque esto siempre tenemos que dejarlo secar, voy a darle una capa de protección y un brillo espectacular con este barniz Duraclear de DECOAR. Yo he utilizado el brillo pero también hay satinado y mate por si no te gustan estos acabados. Eso es cuestión de elegir el que más te guste. Le voy a dar dos capas, dejando secar la primera y después aplicaré una segunda. Así el barniz lo que hace es que protege el trabajo, por ejemplo, por si se te mancha, pues simplemente con un paño o una toallita húmeda podrías quitar esa mancha. Si no le damos el barniz, pues posiblemente el papel de arroz se estropearía. Así que siempre os recomiendo que protejáis vuestros trabajos y así nos dura muchísimo tiempo. Mirando y mirando el trabajo creo que no me ha gustado mucho como han quedado estas partes. Así que le voy a colocar este cordón que tenía por el taller. Voy a aplicar una capa de pegamento que tiene una boquilla muy fina porque el cordón es muy fino y así evito que se manche la caja. Y lo voy a pegar cortando lo que sobra. Y así el resultado, pues yo creo que es mucho más profesional. Y queda así de bonita la caja. La podéis utilizar como joyero, para meter fotos, no sé, lo que se os ocurra para decorar cualquier rincón de vuestra casa. Yo la voy a utilizar porque voy a meter dentro los jabones que hice en un vídeo anterior. Te los dejo en pantalla y también en la descripción. Son jabones hechos a mano y podéis hacerlo de mil formas. Yo os enseñé cuatro modelos, creo recordar. Sí, cuatro modelos. Los voy a meter en la caja y así tendré dos regalos en uno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así no os vayáis sin dejarme vuestro dedito arriba, que me ayude mucho a crecer en el canal. Compartidlo con todos vuestros amigos. Y recordaros que abajo en la descripción del vídeo os he dejado todos los enlaces a Arte María por si queréis echarle un vistazo a los materiales. En pantalla os dejo otros proyectos que seguro que os pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 Chau.